9.14 minutos de la mañana, les decíamos, hoy vamos a estar realizando una actualización de todo lo que tiene que ver con el tema dengue en nuestro país, a partir de, bueno, la instalación en determinado momento en lo que era la agenda noticiosa de una serie de informaciones que tenían que ver, obviamente, primero que nada, con la campaña de lucha contra el mosquito transmisor, pero también con el tema de las fumigaciones, las expectativas que las autoridades tenían por el comportamiento del dengue en otros países de la región, así que lo ideal es hablar con la doctora Raquel Rosa, subdirectora de salud del Ministerio de Salud, a quien le damos los buenos días y la bienvenida. Buen día. Bueno, ¿cómo podríamos decir en este momento que las autoridades evalúan la evolución que tuvo en nuestro país el dengue, que a partir de lo que dicen algunos especialistas, ha sido un comportamiento inusual, por lo menos para la región? Sí, exactamente. Quizá es un poco lo que nos falta ahora, es trabajar sobre evaluar qué es lo ocurrido. Nosotros esperábamos seguramente un brote mayor, con mayor número de casos, y lo que ocurrió fue lo más esperado para estas zonas no tan tropicales, sino con climas más templados, y con una circulación bastante más localizada, en un solo barrio o dos de Montevideo, sin dispersión a nivel del resto del país. El clima puede ser un factor, otro puede ser también la manera en que por lo menos los uruguayos en general hemos actuado ya desde hace mucho tiempo con el descacharre, con realmente tener una actitud responsable frente al tema. Creemos que sí, sin duda esto es multifactorial, es decir, no hay un solo factor que esté jugando. Uno de ellos es el clima, y otro muy importante que es disminuir la presencia del principal responsable, el principal responsable de que esto ocurra es que haya virus en las personas y que haya mosquitos en cantidades abundantes, porque si uno logra tener densidades bajas de mosquitos, la transmisión no se llega a dar. Y Uruguay ha trabajado mucho en esto, realmente durante muchos años, en bajar estos índices de mosquitos, y la población creo que tiene instalado bastante cuál es la importancia de eliminar estos criaderos que están siempre alrededor nuestro, porque al mosquito tiene esa particularidad de gustarle estar muy cerca a nuestro. Claro. Es muy cariñoso. Claro, claro, creen no. Exacto. Me imagino que en este momento, en el que felizmente se sacan estas primeras conclusiones, después de la campaña, de todas las medidas tomadas, de lo que la gente hizo y también el Estado por su parte, un desafío debe ser, poco atrevidamente lo digo, no bajar los brazos, no pensar que ya pasó, porque es muy humano eso, ¿no? Bueno, zafamos del dengue. Me imagino que eso en realidad todavía está prendido con alfileres, ¿no? Sin lugar a dudas. Eso creo que es el mayor desafío que tenemos. Es decir, bueno, no es que ya ganamos. Jugamos, tuvimos una buena situación, cortamos la transmisión de una manera rápida, pero nos resta seguir trabajando, porque esto lo que implica es que el dengue ya se instaló en el país una vez, es decir, circula o circuló dengue autóctono en Uruguay, que hacía muchos años que no teníamos, y eso puede ser que puedan permanecer mosquitos infectados o seguir existiendo focos cuando aparezca el tiempo o el clima más favorable, como por ejemplo en primavera nuevamente un brote de dengue. Me quedé con algo ahí, Humberto. Permanecer mosquitos infectados. Sí. ¿Y durante cuánto tiempo puede ocurrir eso? Bueno, si bien no es lo más frecuente, ¿verdad? Lo más frecuente es que el mosquito se infecte de una persona que tenga viremia, es decir, virus en la sangre, puede ser transmitido el virus a la descendencia del mosquito. Ajá, ajá. Entonces, eso también es un riesgo, sobre todo para este periodo que ahora comienza, que es un periodo en el que el mosquito, si bien no aparece en la forma adulta, ustedes ven cada vez menos mosquitos volando, los mosquitos son más molestos en el verano, en el invierno quedan esas formas, que son las formas más primitivas, es decir, la forma de huevo, quedan depositados y resisten la humedad, resisten la desecación, resisten las altas, bajas temperaturas. O sea, mucho tiempo pueden quedar así. Mucho tiempo pueden quedar así y cuando aparece el tiempo favorable para que eclosione la larva, allí otra vez, si hay agua, interfase de agua con ese lugar, aparece la larva y emergerá el mosquito. Doctora, le hago varias así de esas que nos fueron quedando como dudas, que nos transmitió la gente, que pueden tener perfectamente respuesta breve. Finalmente, ¿cuántos casos aproximadamente se dieron de dengue autóctono? Casos diagnosticados por laboratorio, 26. Es muy inferior la cifra a los incluso cientos y por qué no decirlo, en algún momento se previó que pudiera pasarse los mil casos. Sí, es verdad, es muy inferior. También hay que tener en cuenta que hay muchos casos que pudieron pasar asintomáticos. A eso es lo que iba a preguntar. ¿Puedo transmitir, puedo, perdón, transcurrir la enfermedad sin tener síntomas? Sí, o teniendo síntomas muy leves que no motive una consulta. Muchas veces nosotros pasamos una sintomatología viral, fiebre, malestar general y no consultamos médicos. ¿Por qué pasa? Pasa en determinados días, hace cama y puede pasar. Entonces, muchas veces no requiere la consulta médica y el diagnóstico no se hace desde el punto de vista del laboratorio. Y con respecto a esa información que hubo, creo que nacido a partir de la Facultad de Ciencias, que están circulando dos tipos de dengue. Ahí hubo en realidad una confusión, porque si bien nosotros hablamos de circulación en el país cuando está instalado en forma autóctona, es decir, cuando hay un caso que ocurrió acá en el Uruguay y fue transmitido a otro uruguayo que no salió del país. De ese tipo de casos autóctonos solamente se ha comprobado un serotipo, o sea, que circula en el país un serotipo que es el serotipo 1 y que lo que la Facultad de Ciencias nos ha permitido, nos ha colaborado en cuanto a sus estudios filogenéticos que se llaman del virus, quiere decir que ese serotipo 1 tiene distintos subtipos o linajes, como le llaman, que nos permite saber de dónde ingresaron, es decir, que ingresaron de lugares diferentes, de distintos pacientes. Exacto. Pero nada más, es un solo serotipo. Ahora, lo que sí también se ha encontrado, que eso también lo hemos encontrado nosotros, son otros serotipos en pacientes importados, que no dejan de ser un riesgo, pero que no se han instalado todavía en la circulación del país. Muy bien. Y la otra pregunta es si alguno de los 50 y algo de casos de los que habló, diagnosticados, llegó a ser caso grave. Uno solo. Uno solo tuvo una presentación que requirió una internación en CTI. Y que inclusive el Ministerio le dio esa sangre, o sea, esas muestras a la Facultad de Ciencias porque nos preocupaba mucho saber si ese caso, por ejemplo, correspondía a algo diferente y no. En estos estudios demostraron que corresponde al mismo serotipo. Y muchas veces que de una forma grave o no, no depende solo del tipo de virus, sino de la respuesta del huésped o de la persona que se enferma. ¿Una persona mayor o una persona joven? No, una persona joven. Pero a veces hay algunas otras enfermedades intercurrentes o enfermedades previas que hacen que la evolución sea más o menos grave, independientemente de la cepa. ¿Y la gravedad allí qué lo determina? Es decir, no sé de la fiebre, hay dolores, se interesa otro tipo de órgano, no sé. Sí, aparece lo que en realidad es la gravedad del dengue. Es decir, hay como, para llamarlo de alguna manera, hemorragias internas que lleva a que la persona pierda líquido y se colecte en otros lugares donde no debe estar. Entonces, eso, si avanza, es la gran gravedad que tiene el dengue en general. ¿Con riesgos infecciosos, imagino? Con riesgos sobre todo de shock. Es decir, de que la persona pudiera tener una caída de la sangre de su circulación, ¿verdad? Y que requiera un soporte. Un soporte de CTI o de una unidad de tratamiento intensivo. Yo me quiero quedar, o quiero ir hacia los casos asintomáticos. Es decir, si una persona tiene la presunción por la fecha en la que tuvo de repente un pequeño malestar, de esos que pasan rápido, de que pueda haber estado afectada. Pienso en las zonas de Montevideo en las que hubo más casos, por ejemplo. Y eso pasó, quedó por el camino. ¿Conviene que hoy realice algún tipo de examen, algún riesgo o no existe esa posibilidad? No, yo diría que tiene que quedarse tranquilo porque así como pudo haber sido dengue, pudo haber sido cualquier otro virus. En principio no requeriría tener un diagnóstico si está bien o si está asintomático. No hace falta tenerlo. Pero sí, lo que hace falta es que tenga las mismas precauciones que el resto de las personas de eliminar los mosquitos cercanos a su vivienda para evitar que si en algún momento hipotéticamente ingresara otro serotipo, lo vuelva a infectar y tuviese la posibilidad de tener una enfermedad más. ¿Puede, o sea, quien tuvo dengue puede volver a tenerlo? Sí, puede volver a tenerlo por otro serotipo. Porque cada serotipo produce una inmunidad que es duradera. Si me enfermo por el serotipo 1, no me vuelvo a enfermar por el serotipo 1. Pero si ingresa el serotipo 4, puedo tener un dengue 4. Entonces una buena noticia es que por ahora en Uruguay solo ha habido un serotipo. Exactamente. Solo ha circulado un serotipo, quien enfermó, enfermó por ese serotipo, ¿sí? Y no habría mayor riesgo. Y esa persona tiene, supongo, la persona que tuvo la enfermedad, estamos hablando del caso que planteaba Martín de quienes fueron asintomáticos, pasó la ventana del periodo de contagio, digamos. Sí, sí, es muy corta la ventana del periodo de contagio, es decir, de transmisión al mosquito, es durante el periodo febril y que a veces no son más de 5 días, ¿sí? Eso es muy corto, pero sí quiero aclarar porque no quisiera que quede instalada la idea de que siempre que uno tiene la infección por dengue con otro serotipo es más grave. No siempre. La probabilidad es mayor, pero no siempre. Hay muchas personas que han tenido infección por uno, dos o tres serotipos de dengue y han tenido siempre dengue no grave, ¿sí? Y no es una condición siempre necesaria para que ocurra. Bueno, tomando en cuenta muy claramente, doctora, lo que usted decía, que no debemos bajar los brazos, que debemos seguir atentos, en líneas generales, ¿no? Es decir, no exclusivamente con el tema del descacharre, sino con todas las precauciones que obviamente tenemos que tener, todos podemos estar expuestos y en contacto con gente que viaja. A propósito de ello, tuvimos un primer caso de zika importado. Siempre hacemos la aclaración, está bueno porque después la gente nos pregunta mucho, hablamos de alguien que viaja y contrae la enfermedad, en este caso se supo, fue en Brasil. ¿Cómo evolucionó ese caso? Creo que fue en el caso de un hombre. Sí, fue un caso de un hombre joven que viajó a Brasil y evolucionó bien, sin ningún tipo de complicaciones. Digamos que ese es un riesgo que estábamos esperando que sí, que ocurriera. Digo, está circulando el virus de zika, que es un virus nuevo, introducido, que ha tenido una rapidez para circular mucho mayor que el dengue, lo que al dengue le llevó más de 20 años, al virus de zika en un año prácticamente fue copando a América y ha llegado a todos lados. Todavía no se conoce, muy a ciencia cierta, hasta dónde llega la gravedad de este virus. Sí, porque hubo ayer, por ejemplo, comentábamos con Martín una noticia que se conoció de Brasil, de que ya se le atribuye también en la encefalomielitis deseminada aguda. Es decir, y era algo que hasta hace horas atrás no se manejaba y ya hablamos de problemas neurológicos a nivel cerebral y a nivel de la médula también. Exactamente. Por eso, si bien la enfermedad que produce el virus es una enfermedad mucho más breve, más benigna, que lo que podría ser el dengue, no tiene esa posibilidad de cursar hacia la gravedad, realmente se lo está vinculando con algunas enfermedades que, digo, son importantes y más importantes que la propia infección por el virus. Yo diría que hay un tema que preocupa a gran parte de la población ahora, que es cuando se empiezan a venir los fríos, la vacuna, la vacuna. Empezamos con el tema de la vacuna de la gripe, empezamos a preocuparnos con cuándo comienza la vacunación. Escuché que estaba un poco atrasado el tema porque es a nivel regional que también se compran las partidas de vacunas. Sí, anualmente lo que los países del sur hacemos es enviar cepas circulantes del año anterior para que se haga la producción de vacunas. Visto lo que ocurrió el año pasado en el hemisferio sur, se incluyó una nueva cepa en la vacuna y eso demoró la producción general de vacunas. Entonces, estamos nosotros a la espera de que esa vacuna esté pronta y que nos la envíen a todo el hemisferio sur. O sea, que no es a Uruguay únicamente que no le ha llegado la vacuna, sino que es un tema de producción general. Esto, por supuesto, siempre es importante que cuanto antes nos podamos vacunar mejor, porque cuando empiezan los fríos evitamos que el resfrío o la gripe nos llegue antes. Pero bueno, no hay más remedio que esperar, es una cosa que implica producción de vacuna y en cuanto eso esté pronto, la vacunación está toda preparada, está en gateras. Es decir, no bien llega la vacuna, va a salir la campaña, ya está preparada. Pero tienen previsto o se les ha informado aproximadamente cuánto sería la demora, por decirlo de alguna manera. Sí, fines de abril, lo que nos han dicho es fines de abril, pero como no podemos asegurar una fecha porque no depende de nosotros, le digo, tenemos todo pronto para poder hacer la distribución rápidamente de la vacuna no bien llegue, está todo dispuesto para que pueda ser vacunada. Claro, ya hay una gimnasia que tiene, o sea, que imagino que nos van a venir a vacunar como nos vacunan todos los años. Por supuesto, por supuesto. No pongas acá, del contrario, de feliz. El año pasado vacunaron en móvil y un niño, no sé si se acuerda, estaba muy feliz. Encantado y chocho de la vida, la valiente. Muy valiente. Doctora, muchísimas gracias por esta visita. Muchas gracias a ustedes. Bueno, así hemos estado entonces charlando sobre varios temas con la doctora Raquel Rosa, subdirectora de Salud del Ministerio de Salud a propósito de prácticamente todas las consultas que ustedes permanentemente nos realizan.